Una vez, dale la plata a la persona que te dice, señor, llegue a un arrelo, por favor. Yo ya estoy torturado, acá en las posas ya me duelen las manos, me duelen los ojos, ya no como nada hasta ahorita, por favor. ¿Para qué? Porque le cortan los dedos. Sí, hijita, por favor. Este es el desgarrador video que envió la sanguinaria organización criminal Los Pulpos a la familia del empresario Manuel Antonio Calle López. Esto para amedrentarlos y obligarlos a pagar la fuerte suma de tres millones de dólares que exigían para liberarlo. No es broma, trabajando se consigue la plata, por favor, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy acá, yo, sálvame la vida, porque yo, tú sabes, acá en esta vida no hay otra vida, la plata se consigue, pero la vida ya no. Este hombre, dedicado al comercio en el rubro ferretero, fue raptado el pasado 30 de septiembre en la provincia de Siguas, en Ancash. Con el pasar de los días, la familia no lograba recolectar el dinero, por lo que también le enviaron un video donde le cercenaban los dedos de la mano a Manuel Calle López. Recordemos que un sigiloso operativo entre agentes de la Policía Nacional de La Libertad, Chimbote y Lima, permitió dar con el lugar donde estos criminales mantenían en cautiverio a este empresario de 64 años. Además, se permitió la detención de seis integrantes de esta organización criminal, Los Pulpos.